Hola metal familia, soy la cantante Melody y quiero mandar un abrazo muy grande para toda mi gente los lectores de la planista 10 minutos y espero que disfrutéis mucho con mi nuevo single Mujer Loba a bailarlo, a gozarlo porque está hecho para ustedes Mujer Loba porque creo que una vida ante las adversidades que podamos tener uno tiene que transformarse porque hay que seguir siempre adelante Mujer Loba es una canción que tiene una letra muy potente que trata de eso, de cómo superar las diferentes dificultades que te puedas encontrar ya sea personales en la vida, el bullying que muchas veces muchas personas tienen o la misma sociedad que a veces en muchas ocasiones te aprieta para que seas de una forma u otra y yo creo que uno tiene que ser siempre con amor y con respeto, respetar y querer a los demás y por supuesto Mujer Loba siempre hay que transformarse Claro que hay que transformarse, por supuesto yo como todas las personas aunque sea artista no dejo de ser una persona como otra y tengo mis días en los que tengo bajón y digo ay Dios por donde tiro, como soluciono esto o que es mejor hacer esto o coger este camino y entonces pues uno se tiene que transformar porque siempre hay que seguir adelante Balance el que hago es muy bueno y muy positivo creo que se ha caminado un camino largo hemos subido muchos escalones en estos últimos años y sobre todo lo más importante para mí creo que cada vez más la gente me ha conocido y el público más como yo soy como artista y entonces pues eso a mí me gusta porque realmente ven que aquí lo que hay es de verdad no hay nada, no hay nada creado, lo que hay es de corazón la energía, las ganas, la chispa, eso queda, venerido claro que sí y además me acuerdo me recuerdo al Fari, a su familia yo siempre me he llevado súper bien con él y ha sido un artista maravilloso el cual creo que nuestro país lo quiere muchísimo es un artista con mucho cariño, mucha personalidad Ayuda psicológica miren yo creo que ahora mismo está viendo como a ver cómo lo explico está viendo como un boom de que todo el mundo está contando realmente cómo se puede sentir porque a ver la vida todos tenemos cosas que nos pasan que nos hacen daño pérdidas de familiares, superación personal, miedos, muchas cosas entonces ahora parece como que todo eso es algo que ha existido de toda la vida de Dios que lo hemos sentido en algún momento triste o mal y eso es así y por supuesto que he tenido mis bajones lo he tenido y gracias a Dios he tenido también un apoyo muy grande de mi familia que me ha ayudado en todo momento a saber sobrellevarlo todo y a no darle tanta importancia a veces a cosas que no hay que darle el corazón está lleno de amor estoy súper feliz, súper contenta viviendo un momento muy bonito y palpita como dice una de las películas como una patata frita Mujer Loma como suena, suena algo así dice me vuelvo a transformar en mujer no, solo quiero bailar sin el acecho de la gente voy a huyar claro que busque ser normal mis garras se volverán tacones, ojos, me parece genial mi maléficio intermitente y desigual metamorfica indomable e irracional